si ya se puso en verde, ahorita no vamos a ir amigos a los mas similares vamos, ay lo esta pichando a ver si no se le tumba la defensa de uno de los dos farmacia la mas barata aquí esta una altota mira las hicieron a grandes los altos estos como para que digan háganlo a la pequeña suzada a la pequeña suzada a la pequeña suzada para que no batalle la gente dulce, plaza, no hay quien queda todo con el lindo ahorita aquí hay chugar indio por el boulevard ruta hidalgo boulevard las fuentes vamos a ver si el canto es verde el florido jose jose fuertilla dominguez vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si voy a ver si ha no voy a ver si la llave y un asito por alrededor de juana rosadito 2000 tecate mexicali ahorita vamos a agarrarse aquí abajo no dice que vuelva es carl júnior plaza abedules abedules latecate hoy amigos estamos a 18 de abril del 2024 no sé cómo se llama este vuelvar vamos para acá a la nabel lamentada y famosa nabel mira lo que parque quien hace tanto ruido un nuevo bar ya me estaba dando hambre amigos, apenas son las 9 las 9 de la mañana ya se pusieron ver vámonos 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 que aquí es pantan vamos por la calle principal de El Florido por la calle principal de El Florido sube sube bueno tampoco lo hay no hay sobraneras ahora no sé cuántos carriles son aquí la verdad no sé cómo son dos dos carriles de cada lado no sé cómo son dos, dos carriles de cada lado vamos para aquí abajo vamos para aquí abajo tacos de birria estamos llegando seguimos llegando a la escuela que está la Guardia Nacional me estoy dando para que pase una persona que va a pasar por atrás no sé si me trae la gente Acá venimos hermanos, acá venimos Pues hasta aquí la dejamos amigos, hasta pronto